Cuéntame, 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 cuéntame. Oigan, nos vamos ahora con un tema que me tiene muy enojado, si me enchilé, porque miren, pues tú como periodista, como crítico o analista de espectáculos, puedes dar comentarios del trabajo de alguien, de la vida personal, por ejemplo, si alguien anda divorciando, ok, pero meterte con la hija de un famoso, famosa, que no tiene nada que ver con el mundo de la farándula, que además presenta una condición autista, y no es que sea menos persona, pero yo creo que para hablar de un tema de esos, hay que saber si no te quedas callado o callada. Y en esta ocasión, Shani Berman, dio unos comentarios muy desatinados, en el cual habla de una manera deplorable, de la hija de Eric Faryat y Sabrina Sabro, que como sabemos, la medusita, que es una belleza, y le mando un beso a esta pequeñita, que sabemos que tiene autismo, ellos lo han dicho claramente, y bueno, aquí la cosa es que Shani, dio unos comentarios muy desatinados, vamos a verlos todos completos, por cuestión de tiempo, todos completos, Rubén, los vamos a ver, y esto fue lo que dijo Shani, y que obviamente Eric Faryat se molestó muchísimo, vamos a verlo. La hija de Sabina, aparte de que tiene autismo, tiene esquizofrenia o epilepsia, una de esas, digo, alguna enfermedad, y aparte es una niña que como no fue, que fue rechazada desde el principio por su madre, y que pues cómo la va a educar, que también puede educarla a un tatuador. La niña hace unos berrinches, a mí me contaron que una vez fue él a una cabina, y la niña se pegaba a sí misma, y hacía berrinches, y yo creo que ningún restaurante en el que tú vayas, deberías de llevar a alguien que ya sea por berrinche o por enfermedad, o por lo que sea, no se comporta con la mamá. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Miren, siempre hemos sabido que Shanique vive de su mala leche, ¿no? Cuando puede hace daño, cuando puede suelta la boca con el veneno que la caracteriza, pero ya esto llegó a su límite. ¿Cómo te metes con una niña diciendo que está enferma? A ver, señora, el autismo no es una enfermedad, es una condición. Prepárese. Así como está buena para andar hablando de divorcios, de quién anda con quién, de quién se metió con quién, entérese que es el autismo. No sea así de grosera, está metiéndose con un alto porcentaje de la población aquí en nuestro país y del mundo. O sea, no es una enfermedad. No vemos los hijos, no vemos los casos de los hijos como de Lucelena González, que son mujeres que quieren informar a la sociedad para que no se sigan haciendo ese tipo de comentarios como los que usted hace. O sea, en verdad, Chanik, no por tener rating, hables a lo tarugo, ya deja de ser mala persona. Una niña no tiene la culpa de tu amargura. Una niña con autismo no tiene la culpa de tu amargura. Decir que en los restaurantes hace berrinches. Por Dios, no estás hablando como si fuera un animalito. No es así. Que fue rechazada. A ver, en un principio, Eric Fariad y Sabrina pues querían tener un hijo y la tuvieron, que es medusita. Entonces, sí, Sabrina se entendió y aquí, perdón, pero Eric... Ah, y luego dijo, ¿cómo es posible que un tatuador cría a una niña y eduque a una niña? ¿Qué tiene de malo que sea tatuador? Está trabajando para que a la niña no le haga falta nada. O sea, en verdad, en verdad hay que conectar esto con esto. Que tu amargura que traes aquí no se conecte con esto, Janik. Piénsale más. En verdad, no sabes la falta de respeto mundial que acabas de hacer. ¿Y qué va a pasar en los programas? O sea, ahorita, nada. En los programas donde ella trabaja, no, no pasó nada, no, vamos, lo que sigue. No puede ser posible que no tomen medidas los programas de televisión donde trabaja esta señora que acaba de poner un ejemplo. Ya resultó que se iba a pedir una disculpa más forzada porque seguramente le iba a costar una chamba que nada, pero de corazón no lo está haciendo. Vamos a ver la respuesta de la gente y de Eric Faryad al momento de que saquean esta nota. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver directamente sin audio. Miren, vamos a ver porque la gente sí se enojó. A ver, mira, por acá está, aquí está, muchas gracias por el apoyo. Están criticando severamente a Shanik. Ahí lo estamos viendo que un respeto, recuerdo tratar a las personas por igual. Estamos viendo este pequeñito que tiene autismo y sale, no me faltes al respeto, Shanik, o sea, sinceramente, ¿cómo no? Y luego, miren, vámonos con lo demás porque en verdad sí estaba muy, ahí está el niño diciendo que Medusita merece respeto. También tenemos acá todo en mi apoyo Eric Faryad ante las terribles declaraciones de Shanik Berman que es un excelente padre y me consta es un gran papá. Eric Faryad que aún sin el apoyo de Sabrina él se las ha tenido que arreglar para estar ahí. Y ahora vean el video que subió Faryad llevando a su niña a comer unos taquitos para mostrarle que la niña puede entrar al restaurante que ella quiera y que no se anda pegando en la cabeza como lo dijo Shanik Berman. Vamos a verlo, por favor. ¿Sí? No, el de Eric Faryad, por favor, Rubéncito. Ah, ok, va, venga, 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 pues vamos a ver porque, pues si yo entiendo el de Eric Faryad que está enojado, pues no te metas con mi hija. ¿Qué le pasa? Pues bueno, solo para complementar, aquí estoy con mi hija comiendo en el tianguis, no estamos en un restaurante, estamos comiendo en el tianguis, en un lugar donde una persona que grita, se golpea e es incontrolable, no podría estar comiendo tranquila. Pero aquí podemos ver que se está comiendo sus tantitos bien tranquila. Y así como está comiendo aquí, así la puede llevar a comer a cualquier lugar, a cualquier restaurante, al Club Piso 51, al McDonald's, a la Fonda de Doña Pelos, y siempre se va a comportar igual. Así que señora, cierre la de comer y no digas tonterías en televisión. Por favor, y no digas tonterías en televisión. sinceramente, no sé si como muchos de esos periodistas como ya van de salida, traen esa desesperación de seguir estando cuadro, pero mediante que el dolor de otras personas, de una niña, no muy mal. Y bueno, pues después de esto, Shanik Berman se disculpó en Twitter, vamos a verlo por favor, donde pone el siguiente mensaje. Quiero ofrecer una disculpa pública a Eric Faryad por mi equivocación. Esta semana dedicaré todo un programa a enmendar mi error y a que Eric nos explique lo más que se pueda sobre temas delicados. Ahora ya le entro la conciencia. Ya, ya le, o sea, ya, ya vio que se la estaban, este, claro, como ya la están, este, criticando y señalando en redes sociales, ahí sí, este, sí está cañón, ¿no? Sí. Así está cañón. Pero bueno, este, obviamente esto lo hace por la presión que hizo la gente en redes sociales o porque seguramente en alguno de sus programas le dijeron, oye, te pasaste, discúlpate, pero yo creo que de corazón no lo habré hecho. Este, bueno, pues vámonos ahora porque, a ver qué más, sigue con esto. Ah, Eric Faryad agradece a Shanique Berman porque después ya hubo como este momento de, de, de encuentro, ¿no? Vamos a ver. Queridos amigos y estimados medios de comunicación, quiero informarles que hace unos minutos Shanique Berman se comunicó conmigo para reconocer su error, para pedirme una disculpa por las cosas que dijo de, de Medusita y, pues bueno, yo creo que todos los humanos nos equivocamos y creo que también todos merecemos la oportunidad de, de remediar esos errores, ¿no? por lo tanto, esta semana, en el transcurso de esta semana que viene, voy a asistir al programa de Shanique Berman para hablar precisamente de este tema. Agradezco mucho su apoyo, agradezco que ella necesitaba el tanto, pero también agradezco a Shanique que haya tenido el valor civil de afrontar la situación y de pedirme esa disculpa. Shanique, un abrazo. Pues miren, la verdad es que el reconocerlo, pues dices, bueno, pero sinceramente fue más que, que por corazón, fue por presión. Entonces, nada más un consejo a esta señora que no, no nos haga quedar como que toda la gente que, 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 que hablamos de espectáculos, tenemos que ser crueles o que para ser crueles, este, o para ser, para ver espectáculos, tiene que ir la maldad a un lado. Entonces, la verdad, muy mal. Todo me apoya, Enrique, a señor Eric Faryat, y a la pequeña Medrusita le mando un besote. Ay chicos, está cañón. Dice, la radio de seguro lo obligó, dice Talita, y aquí, con apred ni sus luces, dice Lupita Contreras, yo no la perdonaría, vieja, hija de su, bueno, dice Elizabeth Lenz, qué buen hombre, que Dios lo bendiga, no dejará a su hija Yolo y Art. Bueno, pues sí, la verdad es que él ha sido un gran papá, se ha partido en 20, para tratar de dar una buena vida a su hija, Sabrina, pues está en Estados Unidos haciendo sus cosas, pero bueno, el que ve por esta niña es el papá. Entonces, bueno, pues un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!